Esther Vargas junto a su hijo hacen obras de arte y las venden para generar recursos a su hogar. Su historia la dieron a conocer a nuestros colegas de Colosal Informa. Esta madre es vecina de Río Claro de Golfito. Le doy las gracias a Dios, que es el que prácticamente me da esa habilidad y ese don de poder crear, de poder inventar también, porque me ha tocado que inventar, poder aprovechar también recursos de reciclaje. También he hecho unos pocos cursitos con el INAH, con el CINDEA también, ahorita estoy en uno con el CINDEA. Entonces, digamos, también es parte del aprendizaje que he adquirido con asistir a clases. Hace pinturas y artesanías, un oficio que aprendió cuando se quedó sin trabajo. También tengo a mi hijo, que él no ha aprendido de ninguna parte y es un artista en el dibujo. Él hace cualquier dibujo que le pongan o lo inventa también, igual. Esto me nace a mí, a raíz después de ya varios añitos de estar ya desocupada, que trabajaba en el depósito libre, en Golfito, y se quemó la tienda, me quedé sin trabajo. Ahí comenzó más o menos la espinilla de ir haciendo... Comencé con un jarrón, por cierto, que todavía lo conservo, ya de eso hace como unos 10 años, más o menos. Esta emprendedora busca profesionalizarse. Con el paso del tiempo me he ido enfocando más en esto. Ya ahora lo veo como mi diario vivir, como un arte, como parte de mi trabajo también, como parte de mi ayuda económica a mi hogar. Entonces, ahí ha nacido todo prácticamente, gracias a Dios, que es el principal. ¿Cómo va el mercado? El mercado es bueno, es bueno, lo que pasa que ya he estado asistiendo a ferias y no siempre que uno sale a una feria o a una exposición, uno siempre va a ir con la mentalidad de que vas a vender y que no vas a regresar con nada a la casa. No, eso no es así. El mercado también sirve para, digamos, amarrar prácticamente una venta. En qué sentido, que llegó alguna persona y tal vez me conoce y no sabía que yo trabajo en esto. Entonces, les gustó algún trabajito, algún cuadro, algún detalle. Y entonces, ya coordinamos y ya me dice que si lo podemos hacer para tal día, que se lo tenga, que se lo guarde. Si desea contactarla, puede llamar al número telefónico 87 95 06 48.